Si te acordarás hoy de mí, el espejo de mi primera por vivir, la entera, ya nunca podré olvidarme de ti. Vengo a hacerte una confesión sincera, ya nunca podré olvidarme de ti. Cada noche y sueño que no estás conmigo, que luego has sentido vos sufrirte. Música 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 Canciones que quedaron listas, ¿no?